La titular de la sindicatura del nuevo gobierno de Arandas, Liliana Ayala León, señaló que la convocatoria de la elección del delegado se realizó en las mismas condiciones para todas las personas de las tres delegaciones del municipio. Se llevó a cabo el proceso de manera simultánea en las tres delegaciones, se realizó una convocatoria pública, la misma que en las tres delegaciones de igual manera se publicó en lugares de conocimiento general, esto es, por ejemplo, en las oficinas propias de las delegaciones en la parte exterior, en escuelas de las más concurridas, plazas principales, lugares públicos de ese octubre. La convocatoria se llevó a cabo el pasado 2 de octubre, esto con la intención de que los aspirantes tuvieran el tiempo necesario para reunir los requisitos. En el caso de la delegación de Santa María del Valle, se tuvieron tres candidatos, mientras que en Santiago de Velázquez y Manuel Martínez Valadez se inscribió solo uno, por lo tanto, se procedió a omitir la sesión de votación. Comenta que la elección se llevó un poco apresurada por la necesidad de no dejar a solas mucho tiempo las delegaciones. En el caso de la delegación de Manuel Martínez Valadez, señaló que no veía muy factible la posibilidad de realizar de nuevo las elecciones, debido a que la convocatoria fue pública y quienes desearan participar tenían las mismas oportunidades de hacerlo. Tendríamos que analizarlo tanto como comisión, como con otras autoridades municipales que se pudieran ver implicadas, obviamente. Yo, si te estoy honesta, tampoco lo veo muy factible, porque por el hecho de que la convocatoria fue pública, estaban en igualdad de oportunidades todos los aspirantes. Yasmín Jiménez, para Cuarto de Guerra.